La estudiante Melisa Benítez Millán fue electa como reina de la Feria de San Juan Bautista que se celebra este mes en Villaluta, Veracruz. La ganadora de la corona de reina no solo se llevó el triunfo total, sino también la banda de señoritas redes sociales y el de traje estilizado. Yocelyn Linares Sánchez fue la ganadora de la banda de señoritas simpatía, Yabilet Alfonso Cruz obtuvo la de señorita fotogenia y Cintia Cubillos Aquino, señorita de elegancia. Cintia Cubillos Aquino fue la reina suplente y primera princesa. En el caso del traje estilizado, que es la etapa más esperada de la noche, se premió a su autor, el diseñador Romeo Juárez Solar, cuya prenda lució la reina electa. El evento se realizó el viernes en el Auditorio Municipal. Las fiestas de San Juan Bautista serán del 22 al 25 de junio próximo en Villaluta, Veracruz. Para el corporativo Imagen del Golfo, les informó Santos López Heldo.